Música Nutrir y dar la bienvenida al yo Dios, aquí donde estamos ahora, aquí, ahora Sabiendo esto, nos relajamos en ello Y no tenemos nada más que hacer que dejar que haya luz Que haya luz en nuestra vida, que haya amor Que haya salud, fuerza y abundancia Simplemente que haya Música Música Que bueno es saber que podemos simplemente dejarlo Dejar que la magnificencia y el brillo y la infinita profundidad del amor Nos bañen, nos bañen, que la inspiración divina hable a través de nosotros Y por tanto, que bueno es estar aquí hoy, en este momento, en esta preciosa hora Para contemplar lo divino, en nosotros y en los demás Para ver y escuchar como habla y se mueve la presencia divina A través del reverendo Kevin Cómo canta a través de nuestros amados Gino y Margaret Y cómo toca a través de nuestros músicos Y cómo sirve a través de todos los que configuraron y prepararon nuestro día Y cómo piensa y coordina a través de Corey y Micaela Y todo su apoyo detrás de Cena Y expresa y se despliega y brilla Como en cada uno de nosotros en la reunión Y cada uno de nosotros en línea Creando un magnífico momento Para hacer y dejarlo ser Y así, con esta gratitud Le reconozco con gracia Y alegría Y así es Amén Amén Amén